Madre mía, yo estoy en Silent Hill Mira, 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 mira No se ve niente Madre mía Silent Hill Wow, 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 mira que espectáculo Mira, no se ve, Simones se... Mira Yo me siento en otro mundo Oye, te callas No me siento... Ya no se ve niente Se ve ahí Para allá no se ve nada Dios mío Qué peligro Tú te imaginas que me salga una vaina de ahí Fuck, viejo Silent Hill, varón Silent Hill Déjame acompañarlo Mira como se ven las luces de los carros Fuck, man Silent Hill puro, Dios mío Fuck, se puede grabar un film de terror Aquí Fuck, man Esto yo nada más lo he visto en la montaña Que es normal porque tenemos alta altura Pero aquí, mire, el tren ni se puede ver Sí Voy a tratar de enfocarlo Ahí se ve Ahí se ve También hay que ver en la ventajía, que es muy difícil Será que los retos, pues por favor, es muy difícil Al final del tema tradicional, va a tratar de April